DJ From and Daddy Me las da Pan a toda la raza Y si tu fumas marihuana Amas aprende y pasa Yeah Me entrega bellaquera y rápido quiero hacerlo Por eso el chipper me lo saque Ya yo se que no es tu primera vez que lo que es Que no Ha hecho hasta lo imposible Por tratar de echar un polvo Sin quitarse el pantalón Y ¿Quién va a tratar de echarle un polvo? Con la bellaquera que no va a ganar Con mis zumbas de calor sueldo Estamos ready pa' la misión Pégame el booty booty Llamada pa' tu vida Le quítate ese tubo y se paró La falda pa' arriba El gistro pa' lao Los dos bien pegados y el chipper bajado Estoy bien bella La falda pa' arriba El gistro pa' lao La falda pa' arriba El buri 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 La falda pa' arriba El gistro pa' lao Los dos bien pegados y el chipper bajado Tengo un Clase de caseta de camping Y el pantalón bien despintao' A ver que me sale aquí Una parte es bichod como nasta Oh, oh chas Parte 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 екс Quien es tu primera vez que lo que vien o Ha hecho hasta lo imposible Por tratar de echar un polvo Sin quítate el pantalón Dice Alza la mano si tú chichas Grítalo fuerte si tú chichas Alza la mano si tú chichas Grítalo fuerte si tú chichas Que viva el perreo de la JZ homie Come esa Adela, come esa Adela Come esa Adela, come esa Adela Come esa Adela, come esa Adela Ella te menea culo como Natia Aquí la bola se te mete en un detalle Esa nana retomando sin perder el compás Está borracha en la cuneta Se tiene papi, se le sale una teta Ella me te peca, no respeta la coqueta Nos fuimos pa' tabajo, tra, tra, doncheta Pa' tabajo, tra, tra, doncheta Tra, 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 tra Tra, 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 tra Pa' tabajo, tra, tra, tra Pa' tabajo, tra, tra, tra Pa' tabajo, tra, tra, tra Doncheta Uh, bebé Ese poquito yo te lo quiero ver Mírate de pala que te voy a meter Te lo voy a meter Sácatela, te pido, vamos ya Sácatela, 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 sácatela Sácatela, sácatela, sácatela Vamo, 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 vamo ya Sácatela, 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 sácatela Vamo, 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 vamo ya Que no ha hecho hasta lo imposible Por tratar de echar un polvo Sin quitarse el pantalón Dice, hasta las manos sin tu chicha Grita lo fuerte sin tu chicha Hasta las manos sin tu chicha Grita lo fuerte sin tu chicha DJ Fermi Yo al perreo Reggaetón y hue puta Dice, hasta las manos sin tu chicha